Buenos días, la oye, si lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30 Ando en la chiringa, bien tirado Corriendo a mi revolución bonito, acelero en la evolución bien mal tirado Le show, mi revolución bonito Ando en la chiringa, bien tirado Corriendo a mi revolución bonito, acelero en la evolución bien mal tirado Le show, mi revolución bonito Cuando se libra de pulpo, lo sigo paseando El nuevo lucho, lo deja babeando, marcando Nueve segundos de calle, no saben quién de carro está de calle Falcón, no tengo mis hijos, si tú sabes De carro está de mal así, arrancando Le show, mi revolución bonito Ando en la chiringa, bien tirado Corriendo a mi revolución bonito, acelero en la evolución bien mal tirado Le show, mi revolución bonito Ando en la chiringa, bien tirado Corriendo a mi revolución bonito, acelero en la evolución bien mal tirado Le show, mi revolución bonito Arrancando en la pista, me fallo la segunda Y como quiera, le di una pregunta Y esto es una cuestión de vida, era El que siempre gana, gana, el que más se mera, mera Yo corro con la picha, cuando acelero en el proyecto ya hace el cambio de ser Rezando, rezando con mucha familia y cuando te duro en cambio de cuarta Te digo sila, sila, sila A todos los de Japón, Tokio A los de México Y a los de Chicago Saludo a los de los llores Y sigo olvidada a mi gente en California Esto es para todos los fieles del mundo Esto fue falso Culpa de luz 10, 30 Muy buenas tardes Muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Cuando hoy estamos revolucionando el mundo Muy buenas tardes, Bombi Buenas tardes a todos Muy buenas tardes, muchachos Allá en los controles Buen día Nuestro amiguito Buen día, ¿cómo está, Marcos? Muy bien, muy bien Trabajando duro Lo mismo que tú Pero Work, work, work Work Just different because you Racing a motorcycle No, bicycle O bicycle Papa, we got to fuck up on a bike right now Oh, he's going to bike week Bueno, mi querida fanaticada Bienvenidos Otro sábado más, Bombi Estamos muy agradecidos del público De nuestro papacito Dios, ¿verdad? Que nos ha dado vida Sin el nada Ya, sin el nada Claro que sí Pero que, Bombi Te tengo una sorpresa Ya son 12 años Que estamos en el aire Un aplauso Porque me lo merezco ¿Cuánto? 12 12 años Señoras y señores Muchísimas gracias Esto se lo debemos Al público Al público Un poquito Un poquito del diario Sentir Del público ¿Verdad que sí? Y recuerden que este es su show Esto es para ustedes ¿Cuánto hace otra vez? Y es por ustedes 12 12 años 12 años Ándale Bueno Bueno, hoy un show Como todas las semanas Bien sorprendente Hoy tenemos muchísimas cosas Muchísimas noticias Estamos brincando ¿Verdad que sí? Hay cambios Hay muchos cambios Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando En Leyland En el día de hoy? Bombi También Vamos a tener Entrevista especial Si se nos da Con Ricky Gagson Ok Ah El 11 veces campeón Casi nada ¿Qué tú crees de eso? Casi nada No, y lo vieron allí Golando Sí Mira No se pueden quejar Estaba por allí También te tengo que decir Que una escuela De drag Se aproxima A Orlando Speedworks Si tú quieres saber No lo quites Tengo detalles Bueno ¿Tú te apuntas? Seguro que yo me apunto Se pueden aprender Un par de cosas diferentes Vamos a ver Si Ricky ¿Verdad? Nos da la llamadita Por algo Es el campeón Señoras y señores Este fin de semana Se presentan Las Panamericanas Lo tengo por aquí El tercer Festival Panamericano En Salinas Puerto Rico Y lo que está pasando allí Es parapelos Bombi Ya El Jerry Racing Diciendo presente Ya tocó tierra Ha tenido unos tiempos Extraordinarios Pero les cuento En un rato Y falta Lo que falta hoy Es correcto Vamos a tener hoy También entrevista Con Jesús Montesinos ¿Verdad? El fin de semana Estuvimos en la pista Dolando Spear Estuvieron los motorizados Se dieron el lujo De correr todo el día Así es que vamos a ver Vamos a hablar con ellos También tenemos una buena entrevista Hoy ¿Oíste? Calabazo Nos va a estar llamando Ándale Ok Nuestro amigo Cheíto Gómez Desde Puerto Rico También Y muchísimas cosas más Pero yo te tengo algo Bien especial por ahí Que a la una A la una Y creo Una y treinta y cinco Por ahí Usted no lo quite Porque tenemos Otra entrevista Muy especial Osi Moya No me puedo contener Nuestro amigo Osi ¿Verdad? Nos va a llamar Vía telefónica Como ustedes sabrán Osi Moya es El ¿Qué mami? El dueño Propietario De la pista ¿Y de cuánto? Esposo Trabajador Padre Padre Corredor Oye porque esa faceta No la hemos sentado En la silla caliente Para saber Bueno La faceta de Osi Moya Como corredor Osi has a tight schedule You know Every time you see Osi You try to speak to him It's not what people think You know He's busy busy And his wife also I mean Tú lo ves allí Este y aquello Por ahí 20 mil cosas Las llamadas Aquí y aquello Tienen que estar atentos Todas las cosas Pero que se nos dio Lo que haríamos El evento de las motores Gracias a Osi A su esposa Y el equipo de trabajo Todo se dio bien Gracias a ellos Pues le tenemos Muchísimas cosas más Recuérdate que también Anoche se presentó En el Orlando Speed World El IPG Parts El El Front Wheel Drive All Motor Shootout Se presentó anoche Y te tengo los ganadores ¿Ah? Algo Que Estaban buscando Estos chicos Los chicos de los Honda Oye Y también te tengo La sorpresa De los 10 Los 10 Que ya están En la lista De los afortunados Esto y mucho más Después de la pausa Medtech Institute Ahora en Orlando, Florida Localizados en el 8620 South Orange Blossom Trail Contamos con programas De 15 meses En Mecánica Racing Mecánica Automotriz Con inyección computarizada Mecánica Diesel Soldadura Tecnología en electricidad Con energía alterna Refrigeración Y aire acondicionado Llama ahora 407-888-1111 O accede a nuestra página de internet www.mti-epl.com Empower Coating Specialties Utilizan una técnica de alta calidad Para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal Resistente al óxido y más durado Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 South 2 Trail en Kissimmee De lunes a sábado de 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Ha tenido usted el deseo de ver fabricar el auto de su sueño Pues entonces visita A Berto de Burling Racecraft Tienen con una vasta experiencia en la materia Son confiables y precisios en la fabricación de todo tipo de chasis Desde Pro Modify hasta autos de calle Venta de piezas Cromoly Localizado en el 823 Sawdust Trail en Kissimmee No espere más Llame hoy al teléfono 407-910-8226 407-910-8226 Burling Racecraft Hace tu sueño realidad Se te pinchó una llanta Tiene las gomas gastadas Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando Llama a Junior al 407-249-8899 Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos Los favoritos llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones También puede hacer su orden por teléfono Llama a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kisina Donde le darán el servicio que los han hecho famosos Donde se aprende mecánicas racing Y tienen récords mundiales para respaldar esa experiencia MECTECH Donde se encuentra el simulador racing más innovador del mundo MECTECH Donde es el centro de entrenamiento de Snap-on en el centro de la Florida MECTECH Llama ahora 407-888-1111 O accede a nuestra página de internet www.mti-fl.com MECTECH es teoría y práctica La fórmula del éxito Mi gente, quédate ahí con nosotros Este es el residente de calle 13 Y está escuchando revoluciones por minuto Aquí, calle 13 Se vale todo, todo Bueno, muy buenas tardes Querida fanaticada, bienvenidos Bienvenidos a Revoluciones por Minuto ¿Verdad? Donde se vale todo, Bombi ¿Qué tú crees? Allá se vale todo también Bueno, hoy, como les dije Tenemos un show bien ameno Muchísima información en el día de hoy Les quiero decir precisamente que hoy En la pista de Leyland, Bombi ¿Qué es lo que está pasando por allí? Saturday, March 14th IHRA Professional Drag Racing Point Race IHRA Bracket Racing IHRA Professional Points Bracket Race Featuring Box, No Box Street Junior Dragsters Gays Open at 3 p.m Time Trials 2 Eliminations A las 3 de la tarde comienza Los portones abren a las 3 de la tarde En el día de hoy Y tenemos los puntos de la IHRA Eso es en la pista de Leyland Es correcto Nos indican que tenemos La primera llamada del día Adelante Estás en el aire Revoluciones por Minuto Buenas tardes Sí, buenas tardes Sí, buenas tardes, Jesús ¡Jesús! ¡Oh, Jesús! Montesinos Bienvenido, Jesús ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Gracias a Dios Trabajando en la máquina un poquito Dándole un dobo usted Ya que ayer, pues No sé qué pasó Hasta que ahorita perdí No sé qué Pero Bueno, Jesús Una pregunta que te tengo Porque es un constante Todo el día En el último pase Pues Corrimos 8.25 Y la La máquina se me apagó el cine Pero Estamos aquí cequeando La vez que pasa Ok, ok Bueno, eso bueno La máquina también Ha hecho 8.0 Ha hecho 8.0 La máquina Según tremendo Bueno, ¿y qué te pareció Ese evento del domingo? Porque muchísimos Todos los corredores Estaban muy contentos Y se dio muy bien Cuéntame ¿Cuál es la expectativa tuya? Mira Te voy a decir una cosa Y esto es Desde el fondo de mi corazón Yo le doy muchas gracias A Otis Y a Wey Por haber Hecho el evento Si hay buenas noticias Les gustó Van a seguir haciéndolo Y la buena noticia Es que nos van a hacer El evento Sábado por la noche Ah, wow Vamos a estar gozando Se acabaron las guayaderas De goma En la motora O ellos mismos Se dieron cuenta De que pues De día Con el calor La motora no corre Ah, ok, ok Estamos Otis y yo Hablamos un rato Y su esposa María Y de verdad De verdad Que llegamos Estas comunicaciones Y sí Vamos a estar gozando Gracias a todos Y a Otis Qué bueno Muchas gracias a los dos Claro que sí Porque fíjate Eso ha sido muy bueno Que tú te hayas comunicado Hace falta Hace falta Porque es el El advice del corredor Fíjate Exacto Y eso está muy bueno Porque la ve el apoyo Todos los corredores Y así uno Se coge la iniciativa De ir para la pista Y correr Sacar las motoras Que están guardadas por ahí Claro Exactamente Porque miren Y yo mismo Yo mismo me quedé impresionado Yo no sabía Que en Orlando Había tantas motoras guardadas Y faltan todavía Y faltan Me quedé impresionado No llegaron todos No llegaron todos Hay más Exactamente Faltaron un montón Ajá Así es que vamos a ver Porque con esta nueva iniciativa Todos los corredores Van a poder A tener la oportunidad De venir Y correr en un sitio Completamente seguro Por supuesto Ya ¿Verdad? Y de la forma Que es agradable Para ellos No y pasarla bien Con su familia Que es otra cosa también Voy a decir una cosa Como esa pista Ahora mismo Aquí en la Florida No hay ninguna Con las condiciones Que está Oye De verdad De verdad De verdad Que yo Yo me había retirado Por eso mismo Por las condiciones De la pista Que yo no puedo seguir Botando mi dinero Trabalando hace tiempo Si no Si no hay pista Y ahora Gracias a Dios Y iré para atrás Después de 10 años Y aquí están los frutos Que bueno Sinceramente Si no llega a hacer Por la pista Orlando Yo no llego a estar Corriendo Lo que estoy corriendo Sinceramente Gracias a Oti Gracias a Oti Eso vale Eso vale Muchas gracias Gracias Jesús Muchas gracias Jesús Sabemos que estás hablando Pues en nombre de casi todo el mundo De todos los corredores Y creo que todos los corredores Tienen tu mismo sentido Exactamente Exactamente De Joel De Rafi Santo De Giovanni De su esposa Claro De todo Porque de verdad Que todos tenemos Buena comunicación Y muy Sinceramente Yo vine para atrás Y sinceramente Pues la La mala influencia Que habían antes Pues ya parece Que todo el mundo Caio el tiempo Que sin amistad No podemos llegar a nada Eso es así En la unión Está la fuerza Es correcto Si tienes razón Así que tenemos que hacerlo Y también felicitarle Y Giovanni Que también ganaron En las dos categorías También Saludos a ellos Saludos a Nervio Siempre Porque es que esto es normal ¿No entiendes? Eso es parte de este deporte Que siempre hay gente Que abre un poquito de más Pero Es normal en este deporte Eso lo hay también En los autos Por eso tampoco Nosotros también Nos lo podemos llevar Por eso Porque eso está en todos los lados Bueno claro que no Eso es solo la motora Eso es solo Eso es parte del deporte Si no hay Si no hay Esa braduría Tú no tienes Es el motor de uno Para seguir para adelante Eso vale No Jesús Y más cuando hiciste 8-0 Las otras noches Exactamente Ahí le dio hipo Bueno lo dejaste pegado Pegado de la pared No no Y quiero también felicitarle a Jesús Que tuvo un grudge race Con una motora de Willy Val Y Jesús salió adelante Victorioso Bueno Jesús Estás en todas Eso así Gracias a Dios Y a ustedes Y a Ossi Y a Wade Y a la pista de Orlando Sinceramente Vamos para adelante Yo solo dije que este año Así que vamos para el tiempo Que bueno Muchas gracias Gracias Jesús Te cuida Gracias por llamar Jesús Montesinos Así que está bueno No Matas Y si ve a Jesús Anda con su esposa Y con su hijo Que es el pitman Y su esposa está sacando la foto Esto es lo que se está buscando Porque lo que queremos Es algo familiar Que sea en familia Que vamos Que tenemos Somos amantes de un deporte Pues vamos a tener el lugar Donde vamos a sentirnos Como en familia Y correr de la forma adecuada Y ya se está dando Donde el corredor Está contento con las reglas Número uno Donde el corredor Se siente Pues bien Al momento De correr Y déjame decirte Que va a tener Una buena acogida Muchísimas gracias a Ossi Y a todo el staff Que han tomado esta iniciativa También tengo Que darles las gracias También a Ossi Moya Y al equipo de trabajo De Orlando Speedway Y también quiero Darles las gracias También a los corredores De autos Bien rápidos Que también estaban En la pista Apoyando el evento De las motoras Oye la Jenny Tengo que hablar de la Jenny A Flaco Tech A Lucy Mal A Jimmy Dueño de New Generation Team Gracias por estar allí Apoyando el evento De las motoras De nosotros Piña Piña Racing Un par de corredores Que estaban allí De los autos Que fueron a apoyarlos De las motoras Gracias a ellos También Superior Racing Team A Omi A Manny A Leo Turbo Yoel Hayabusa A Brock Davidson Que estuvo por allí Ricky Gasson Richard Gasson José Emil de Daytona A Lorenzo A Squid A Tony A toda la gente Que dieron posible Y dieron la iniciativa Para estar allí Y correr en ese evento Gracias a todos Por su apoyo Y vienen más cosas Y más cambios Los corredores amigos tuyos De Daytona Que se dieron cita Vinieron para acá Costello 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 De Daytona Todos ellos Dijeron presentes Claro que sí La cosa se está arreglando Están contentos Los motorizados Así es que Esperemos que Tengamos Ellos tengan Puedan tener más eventos De la categoría Y de la altura De eventos Como se vio El domingo pasado Y el viejo Tortilla Que estaba por allí Tan presente También felicitaciones Estaban por allí La motora Willy Bar Que tienen ellos Tuneándola y eso Saludos a ellos también Que dieron presente Muchas personas Estuvieron allí Más de eso Estaba bueno Y las gradas Estaban buenas Muchas motoras Gracias a todos No se sabe Cómo expresar Pero gracias a todos Sin ellos nada ¿Entiendes? Claro que sí Tenemos alguna otra llamada Aló Buenas tardes Buenas tardes Aló Hello Ahí estás No 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 Ok Bueno Ahora vamos a hablar De este gran evento Que se dio anoche En la pista De Orlando Speedway Donde los honderos ¿Verdad? Los amantes De las ondas Se dieron cita Por allí Bombi Te tengo que decir Que Chapel Performance Salió victorioso Salió por la puerta ancha Y también En segundo lugar Queda Daniel Rodríguez También En esta categoría All Motor Shootout Este era el evento Que se presentó anoche En el Orlando Speedway Así que Los ondas Están gozando Están brincando Se les dio ¿Verdad? Y pues Estamos Están muy contentos En el día de hoy También te quiero Comentar Bombi Berlín Racecraft Ok Está en la primera Etapa De lo que serán Sus nuevas facilidades Así que Un aplauso Para él ¿Dónde? Se lo merece Bueno Le deseamos Muchísimo éxito En este proyecto Ya pronto Se va a mudar Pero se muda Para el patio De su casa Ah Para la finca Ok Para el patio Así que Berto Te deseamos Muchísima suerte Estamos contigo Pronto Pues vamos a ser Los primeros En ir Contigo A inaugurar Pasa y pasa Eso es así ¿Verdad que sí? Podemos hacer el show De esta allí también Claro que sí Así que Tienes una ¿Verdad? Berto Berlín El número uno En la materia ¿Viste? Vi esos autos Que ha hecho en Puerto Rico Tras años y años Ya me deciste que Nuestro amigo Berto Ya se deshizo de su auto ¿Ya lo vendió? Claro Claro que sí Tremenda máquina Felicitaciones en tu nuevo proyecto Espero que tengas muchísimo éxito Que tengas Yo sé que va a ser así Porque pues Berto estaba buscando un espacio más grande Y ya se le dio Está más cómodo La facilidad de su casa también allí Verdaderamente estoy bien contenta Porque pues Eso está pasando Y es bueno para él No Ahora Ya que lleguen los caros para hacer ahora ¿Tenemos alguna otra llamada? Adelante ¿Hola? Sí No tenemos calles de teléfono Hasta ahora No llamada ¡Vamos a hablar ahora! Oh, eso es bueno ¡Vamos a hablar ahora! Está tremendo Está tremendo Bueno, también Bombi Vamos a hablar ahora ¿De qué? No, que el tipo que está ahí El mecánico que está ahí Bregando con el carro Con la máquina esa No, te tiene loco ¡Págalo! El compresor Es que él le usa eso Déjalo así Déjalo trabajando Tiene que esperar a que cargue el compresor Para no sacar la pistola Déjalo trabajando Él sigue dando la pistola Y se vacía el compresor Y se espera que cargue Claro que sí Mira, tengo una llamada aquí Ok, bueno, bueno Adelante Estás en el aire Oye, ese auto se parece al de Ossi Cuando lo prende Un ocho Sí, bueno, vamos a hablar del tercer festival de Panamericanos que está pasando ahora mismo En la pista de Salinas, Puerto Rico, señoras y señores Y como siempre El Jerry Racing El Jerry Implanta poderío en suelo boricua Señoras y señores El primer pase bombi del Jerry fue 657 a 216 millas por hora Y se, bueno, se disparó otra maniobra Un segundo pase De 640 a 222 millas por hora, señoras y señores El récord viene hoy Estamos contentos El récord viene hoy Vamos a ver qué es lo que va a suceder allí Donde los tiempos están Los corredores están buscando hacer el tiempo llegar ¿Verdad que sí? También te tengo que decir que el graduado El graduado no se queda atrás Con un 649 a 217 millas por hora Recuerden que es el punto ocho más rápido del planeta El king Entonces, ¿sabes quién en los controles? Pues, ¿quién más? Que Florito Flores Un maestro de maestros Se conoce bien La pista número uno Se conoce como maniobrar el auto Así es, que está buscando Acercándose al jerry Definitivamente Y, ¿qué es lo que vamos a tener este fin de semana? No lo sabemos Pero sabemos que estos corredores Ya tienen mucha experiencia en el suelo boricua Porque, claro, están corriendo En el patio de su casa El jerry racing Llegó y se enfrentó Ellos estaban testeando No se sabe qué es lo que va a pasar con el jerry Pero déjame decirte Hicieron un par de cambios Intercooler Un par de piezas ahí Claro que sí Claro que sí El jerry Pues, se está saliendo con las suyas Hasta el momento Vamos a ver En el transcurso del día A dónde llegan estos números ¿Verdad? Y, pues Te tengo otros carros también Que están representando El Christian también El Christian con 724 a 193 millas por hora La Gabriela Nicole Enfrenta problemas Sniper El Sniper diciendo presente Con 796 a 171 millas por hora También el Yesialis con 744 a 185 millas por hora El Predator 727 La Erika Druster con tiempo de 767 Y Dejanera Is Back Se disparó un tiempo de 722 a 192 millas por hora En el transcurso del día No se sabe qué es lo que va a pasar Hoy tienen, ¿verdad? Digan presente y apoyen la pista de Salinas Estos autos hoy tienen que cualificar Para el evento mañana Así es que Qué pena que no vamos a estar allí, Bombi Porque Ayer fue Un momento cuando Jerry se dispara El 640, ¿verdad? Estábamos muy contentos Y vamos a ver qué esperamos hoy Estamos esperando una llamada No sabemos si están corriendo en este momento Pero vamos a ver Aló, buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos a la show Bienvenidos Bueno, el Demencia ¿Qué tienes que decir a este tercer, verdad? Festival Panamericano Que se presenta ya en la isla del encanto Salinas, Puerto Rico Donde el Team USA Implanta poderío Sí, lo sabes tú Y como yo digo Como con mis propias palabras Que todo el mundo se la copió Va a estar para pelo Es correcto I agree Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que pasa Si estoy en USA Pues ya tú sabes Se la botan a los muchachos Allá en su casa Para que sepan Que aquí hay poder Y aquí Estamos duros también Vamos a ver Vamos a ver You never know Anything can happen Cualquier cosa Puede pasar What up? What up? Bueno Bueno, ¿Para dónde va Demencia? Tú sabes cuándo yo voy Creo que Demencia va a ver a alguien ahí de salsero ¿O sí? A Pedro Abruri, el máster El primer cantante de la ambulancia Andale, eso es oro Vamos para allá a tumbar casa Y a tumbar techo No bailes mucho, Demencia No podemos tumbar techo Eso es lo que queremos allí Demencia no bailes mucho Ah, no Yo no bailo Yo no bailo Yo no bailo Escuchar música tranquila Y a vacilar Oye Oye, felicitaciones a Nidia Ok Eso es así Un saludito para ella Por ahí viene El power trip Me dijeron Me dijeron Me dijeron Un inside story por ahí Que I want you Andale No sabemos No sabemos Pero yo sé que Tripita va a llegar por ahí Porque creo que hay un bochinche Sí Con Jex Con Jex Y Sí Alguien que luce Sí Ajá Real bad news Pero no son malas Son buenas Oh, ok Sí, son buenas Son buenas El auto amarillo No El Jex Ah Ándale Ah, qué ¿Qué dije yo? He dicho nombre yo Gracias Demencia Nos vemos Te cuida Demencia Tenemos alguna otra llamada Adelante Aló, buenas tardes Welcome to the show Bienvenido Hello Hello Yes Hello 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 Tito, ¿cómo estamos? La leyenda Tito, la cura Te quiero mucho Don Willio también Gracias, gracias ¿Cómo estamos? Bienvenido Oh, tu pregunta es ¿Dónde empieza la categoría? Ok Del super quick bracket ¿Dónde empieza? ¿Cuántos segundos se trata esa categoría? Ah, ok Ya mismo va a estar Calabazo llamando Vamos a ver Calabazo Vamos a hacer la pregunta Escribirlo aquí Categoría Estoy ready para que se reparen el poste de las luces Yo estoy trabajando así que los dejo Muchas gracias Gracias, Tito Ok Gracias Adelante ¿Tenemos alguna otra llamada? No, no, no Ok Bueno, Bombi Ya quiere saber dónde empieza la categoría Yo espero que pues me llame Calabazo en un ratito Y nos cuente un poquito más, ¿verdad? Sí, porque recuérdate que hay autos más lentos y más rápidos que los otros O sea, hay diferentes categorías Correcto Tú no quieres llegar a Lakeland con tu auto Y te diga no cualifica en la categoría O sea, es mejor que aclaren las cosas Ya uno de las personas llamó Ahora cuando Calabazo llame Se le explica Y él nos dice Y si está escuchando Tito la cura Escucha lo que él quería escuchar Si no, yo le comento más a la tarde y le digo Gracias a Tito por llamar Definitivamente Tito siempre está escuchando Está trabajando Él tiene el radio prendido Y yo no sé dónde se escondió para llamar Pero yo sé que él está trabajando Y se escondió para llamar aquí a Revoluciones por Minuto Así que Voy al baño Felicitaciones Como hacen mucho en Bombi No, no, es así Como hacen mucho No quieren al baño Cogen un break O van al auto o algo Recuerden que para escuchar este, el audio Usted puede escuchar este programa de cualquier parte De cualquier device, de cualquier teléfono Ok Acesando la página www.a.radiorpm.com Usted puede escucharlo de cualquier parte del mundo Y si lo quiere escuchar y vernos en vivo RadioRPM.com Así es que estamos esperando varias llamaditas ¿Verdad que sí? Pronto pues vamos a ver si nuestro amiguito Calabazo Calabazo Nos llama para saber Qué es lo que está pasando ¿Verdad? El día 21 21 Aló, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Tito, deja que estar escondiendo De los paules de los cajos Que están llamando Sabes que te estoy esperando En la línea cuando quieras Esto es Demencia No es Tito No es Tito No te arranqué mucho Nos vemos Andale Andale No, pero sabes que Marta Tito tiene gomas nuevas Llegaron gomas nuevas Viene acá ¿Se podrá dar ese match? Tito la cura contra Demencia Es que eso es una riña ya que tiene años Bueno Yo creo que tiene como algunos 12 años Pienso yo que Tito puso Desde que nosotros comenzamos Tito puso gomas nuevas Yo creo que está ready ¿Quién sabe? Demencia también tiene su proyecto allí Que no puedo comentar más nada Pero está allí ready Sí Vamos a ver lo que pasa Aló, buenas tardes Buenas tardes Ok Estaba escuchando Wow Bueno, una vez más Dice Tito la cura Y dice Demencia Pero se nos quedó uno Que también está ahí El taxi Ah También el taxi Le tiene riña El taxi también está en esa categoría Felicitaciones al taxi Y a su esposa Su familia Que siempre apoyan el deporte Y siempre están escuchando el show Saludos a ellos Y a nuestro amiguito William Dorta De Deltona Que siempre Nunca Ah, siempre Nunca se pierde el show Estuvo la pelea también ¿Verdad? Estuvo la pelea Saludos a él Estaba por allí en la pelea también Saludos para Moisés Carasquillo también Que siempre Seguro que sí Ellos están ahí pendientes Está de vacación Ya tú sabes Diga Adelante ¿Puedo dar un saludo a alguien? Sí, sí Bien Quiero dar un saludo a la deputada Tito Gracias Me aprecio Por todo lo que hiciste para mí Ayer Ahí está Eso es bueno Sí, me conecté Muy bien Oh, no me digas que te dieron un ticket Casi me dio un ticket Aparentemente Es legal Textar y beber café Y escuchar música En el mismo tiempo En tu bicicleta Eso me pasó a mí ayer Así que quiero dar mis gracias Por no darme un ticket Pero te dio un warning Oh, wow Él me dio un warning Pero tienes un warning Eso no se hace Ángel guardián No, no, no En la bicicleta, música En el celular Y tomando café Es correcto No se puede Creo que era solo Tal vez el café No creo que el café Estaba en Starbucks Yo no sé si el café O el teléfono O el taxiando Pero Rocky Tengo una pregunta ¿Estabas en la acera O estabas en la calle? Actualmente Estaba en la dirección Oh, entonces Estabas mal Desde el principio Sí, sí Y tenía un ojo Porque mi ojo Estaba Hurt La otra parte Iba en buenas condiciones Iba en buenas condiciones Iba a ver cantando Es que la voz Estaba a mi gente Stop it ¿Estaba en la dirección? Tenemos Just real quick I have to wait for Pumpkin To call here, right? So you put money in there Pumpkin? Thank you ¿Tenemos alguna otra llamada? Ah, todavía no Muchachos por el carro Por favor Ok, bueno Manda, pues tengo aquí Mira, Lucy Lucy Man Racing vs Dream Machine El 21 Pitón vs Rotor Match race In the 4th second zone Saturday, March 21st Piston vs Rotor Super quick bracket Only $50 tech card $1500 for the winners Alterno Delirium RX3 Delirium Motorsports Body Roja Delirium Delirium, yes Delirium That's gonna be good Bueno, señores Vamos a hacer una encuesta Tremendo ¿A quién tú vas? ¿Tú vas a Lucimar? ¿O vas a? Dream Machine Dream Machine Ok, vamos a ver Vamos a ver ¿A quién tú vas? A quien Lucimar FuelTech Bueno Oye, los números Oye, los números son llamar 407-260-0000 Una vez más 407-260-0000 Y si quieres escuchar Este show De cualquier teléfono De cualquier device Pues mira Haces a la página www www.a.radiorpm.com Ok Y Nos vas a escuchar Clarito ¿Qué otra cosa Por ahí tenemos? Salido Saludo a Leo Turbo Backyard Boogie Por decir Presente también En el Bike Bash Y mandarle saludos A Todd Heiser Este Ganador del evento De las motoras Con Willy Bar Este Lo íbamos a tener En el aire hoy Pero Un par de percances En su casa y eso Se disculpó Este Le deseamos lo mejor A Todd Que se mejoren las cosas Y saludos Y es el campeón ¿No? Claro Claro que sí Felicitaciones para él Tenemos aquí Bombi ¿Qué se aproxima Para pista De Orlando Speed World? Déjame decirte Que pronto va a estar Ricky Gadsden Con su escuela Drag Así es que si Tienes la oportunidad ¿Verdad? Eso es Junio 29 Hasta el primero Y luego de diciembre 15 Al 17 Ricky Gadsden Drag Racing School Is coming to Orlando Speed World Van a tener la motora ¿Puedes llevar tu motora? No Lo mejor es Que vas a poder rentar O llevar la tuya Vas a poder rentar Y el que puedes rentar Es Una CX14R Ok No, de él es Kawasaki ¿No? Sí Si, si quieres rentar Y quieres aprender Lo mejor Ricky Gadsden Estará en Orlando Speed World Así que Viene en junio 29 Tras el primero Y de diciembre 15 Tras el 17 Y ¿Sabes qué más da? ¿Aprendes del mejor? Cualquier cosita Que él te diga Este es para mejorar Tu tiempo Y cómo manejar la motora Ahora, pero Pregunta Porque yo tengo Para Ricky Esta pregunta Que es que Puede todo el mundo Aunque sepa manejar Motor A coger estas clases Sí Te ayudan Sí Entonces tú Vas a estar en primera fila Bueno, te va a ayudar Así que eso va a ser Eso va a ser Bombi Que para el primero Para el 29 de Para el 29 de junio Ya tú tengas tu proyecto fuera Bueno, en esa estamos A ver lo que pasa Gracias a Lorenzo Gracias a Lorenzo Gracias a Lorenzo Gracias a Chapita Gracias a King Gracias a Naudi Que me dieron la mano También Rafi La Bicha Joel Hayabusa Este par de los corredores Por ahí Gracias a ellos Y este El proyecto sigue Para adelante Y este Hay cambios Y llegaron piezas Ok Pues vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Bienvenido Hello Hello ¿Cómo están por ahí? Oh my God Bienvenido A Revoluciones por Minuto Claro que sí Claro que sí Oh sí Cuéntanos un poquito De lo que estás haciendo Lo que has estado haciendo Durante estos meses ¿Verdad? Que son de mucho trabajo Para ti Cuéntanos Bueno, obviamente Yo y mi esposa Decidimos comprar La Pista Valdosta Pero no estaba en Yoyo Acabamos de comprarla Hace como un mes Obviamente tuvimos El evento ese De Down a Down Que yo he comprado Hemos estado bien Bici por allá Y aquí Hemos estado en todos lados Un poco aquí Un poco allá Afortunadamente No hemos Estamos viajando siempre Pero siempre Para mejorar el reporte Estamos felices De lo que estamos Haciendo Y si Dios cree La gente está felices De lo que estamos Prensando a producir Para ellos Claro que sí Estamos muy contentos Porque nadie se imaginaba Que Valdosta Iba a tener Verdad Un hispano Codueño Así es que Toda la fanaticada Donde quiera Que yo voy Me dice Mira La pista De Valdosta Tiene un nuevo dueño Y todo el mundo Está bien Bien Pero que Reté contentos Con esa Nueva Noticia Bueno Yo creo que Que nos dieron La oportunidad De Royce Parker Que nos dieron La oportunidad Tú sabes Como somos Los latinos Que nunca estamos Conformes Y ahí abrió Las puertas A todas las otras Cosas que hemos Podido hacer Gracias a Dios Y aquí estamos Dándole gracias a Dios Y muchas gracias A Robert Hart Que también nos vendió La pista De acá De Orlando Y obviamente Los Dintas De Larry Dean Y Jack Dean Que nos vendió La pista De South Georgia Y como te digo Están Como llegamos allá Sabían todos Nosotros Sabían el pasado Sabían lo que hemos Hecho con las pistas Cuando las cogemos Estaban bien Emocionados De poder Poder vender La pista A nosotros Y nosotros Le hicimos No voy a decir El favor Pero Podimos negociar Y gracias a Dios Se nos dio Y como te digo Y ahora vamos Para encima Para allá también A llenar La Valdosta También Claro Claro que sí Osi ¿Cómo te sientes De este evento De los motorizados El domingo pasado Donde Pues se reunió Muchísima gente Muchísimos corredores ¿Cómo te sientes? Te digo la verdad Me siento apenado Me siento apenado Y te digo Porque Bombi Muchos otros muchachos Me habían dicho Hace tiempo Osi Tírate a las motoras Que te vamos a apoyar Y uno siempre Obviamente Oye a otra gente Que dicen A las motoras No dejan Que eso No es el público Y como te puedo decir No es que traiga público Pero era un motor Había gente Había público Habían Oficiadores Habían Muy grande gente Habían gente Con su familia Papi Papá Mamá Graduate De todo Había una variedad De gente Y me gustó El ambiente Todo el mundo Se ve bien No hubo peleas Obviamente Todo el mundo Se cuida a los otros Si uno está haciendo trampa Y el mismo Se sabe Quien es que hacía Trampa No es que hay que Estar en una fia Arriba de la gente Y el mismo Se controla Eso me gustó Mucho Que hubo mucho orden Creo que terminamos A tiempo Y todo el mundo Se pudo curar Hay una gracia A Bombi Que estuvo ahí Ustedes Que estuvieron ahí Presentes Apoyaron Y como te digo Con eso Gracias a hoy Estoy apenado Que no lo había Hecho antes Pero creo que Esto ahora van a ser Porque es un Horrificazo Que desapareció Dice que la pasó Chévere Que estuvo un buen Tiempo Y ahora con el Man Cup Que viene para Valdosta Me imagino Que vamos a estar Leendo más conexiones Más justiciadores Hablé con el Brock Davidson Anduve con él Todos los tres días Y está muy interesado En lo que vio Ahí en Orlando Que bueno Hay muchas cosas bonitas Que puede ser Que abran caminos Para lo que es Las motoras Y los muchachos De las motoras Y como te digo Que es verdad Que todos los viernes Y los miércoles Apoyan De eso no me puedo negar En un carillo de motor Hasta la categoría De Brock Que está subiendo Estamos hablando En ese rango Para la motora de calle Un Brock Un algo de puntecitos De puntos Para la motora De Roma O sea De Street Fighter Y como te digo Es como Poquito a poquito Pero ya vemos Que hay potencia Y como siempre Yo creo que yo Cuando veo potencia En algo Siempre Yo hago algo Para esa categoría Y creo que Eso es lo que hemos hecho Con los Hondas Hemos hecho Con los Uber Con los mismos domésticos Obviamente Otra cosita más Que podemos agregar Aquí a los que Es Orlando y Lexan Y si Dios quiere Que la gente Compre más motoras Y sean fiebrú Y hasta un chavo Con los auspiciadores Y vengan Y mis papás Vengan acá Hablando Los tíos Y los letras Y igual De esta Exacto Bueno Osi Pues muchas gracias Muchas gracias Gracias Osi De verdaderamente Lo que tú estás haciendo Vamos a hacer El intento De llamar Todas las semanas Si Dios quiere Como digo Yo sé que estoy Dici pero Eso no es justificación Porque yo no puedo Llamar un momento Y con ustedes Lo que pasa Si lo que pasa Es que el público Quiere saber Verdaderamente Pues qué está pasando Qué está pasando En las pistas Y pues Si yo de la noticia No es lo mismo Como que Tú de la noticia Y de verdad Están muy agradecidos A ti Están muy agradecidos Y muy contentos Y no Yo te agradecido A todos los mire A todas las fanaticadas De los corredores Y todo el mundo De la que apoyan Me la apoyan Yo entiendo Yo entiendo Yo como digo Como dicen Es poco Me voy a tener que cortar Entrar el pedacito Para poder dar el tiempo A todo el mundo Pero hay que hacerme Porque eso no es Que nos hace nosotros Quienes somos Con eso también Estamos Vamos a coger Un poco más de staff Una persona directa A lo que es Promotions Marketing Y todas esas cosas Para yo poder tener Más tiempo libre Para poder hablar con gente Porque si Los posticiadores Siempre quieren hablar Aunque sea el momento Les puedes pasarlo de mal A otra persona Eso es así Tienes que ser de uno Y eso es lo que yo Siempre he hecho Y no quiero salir No quiero que cambie Con todas las pistas Que no quiero cambiar Ni manera de hacer Y si Dios quiere Voy a estar ahí Pues disponible Siempre a los corredores A los mire Y a las fanaticadas Que no hay conmigo Ustedes saben Que cuando yo conmigo Ustedes pueden ir A donde mí Que yo siempre les compro Las preguntas Eso vale Eso vale Definitivamente Estaremos presentes Osi En Valdosta Queremos ver Yo vendí Las tiendas De Valdosta Para dedicarme 100% A robar las pistas Y vía lo que Día la gente Yo voy a seguir Para adelante Y el que no Usted no me acoye Yo entiendo Tiene respeto Su opinión Pero como digo Para adelante Y nada negativo Que nos dé Nos dé Los pares Lo que vamos Para adelante A 100% Ok Bueno pues Muchísimas gracias Osi Así que Hablamos la próxima semana Despídete del público Y invítalos Para el 21 Si Acuérdense Este weekend Yo tenemos Nada más tenemos Lakeland Esta noche Que es pronto Y no hay más nada Tenemos el El mes por la noche Para los muchachos De Orlando Libre Porque Bueno Porque estén conocidos Muchos de los muchachos Están en Spring Break Para que Y la familia Pasen unos días conocidos Pero si Dios quiere Ya Como digo El 21 La semana que viene Tenemos El chozazo De calabaza Ya en Lakeland Tenemos Punta Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en la pista Si Dios quiere Gracias Nos vemos Bueno Gracias Ese fue Osi Moya ¿Verdad? Él es promotor Dueño Que no es De la pista Aló Buenas tardes Próxima llamada Adelante Welcome to the show Aló 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 Sí Mata Aló ¿Cómo estás? Oh my God Jerry 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 Señoras y señores Déjame presentar ¿Verdad? El que ha puesto A gozar Esas pizarras Allá en Puerto Rico En Salinas Puerto Rico Jerry Cuéntanos ¿Cómo la estás pasando En Salinas? Aló Mata Oye Sí 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 Te escucho Ajá Bueno Aquí en la isla Está de caliente Estamos Estando Un nuevo evento Ok Aquí tuvimos un parque de pruebas Probando El carro 65 En su primer clase El segundo Nos paramos 640 233 millas La máquina Está portando Últimamente Últimamente bien Qué bueno Qué bueno Qué bueno Cómo ha encontrado El clima De acá ¿Han encontrado Algún cambio? Bueno Fíjate No porque Como que ya Como yo soy O sea La cama Ya tiene Navada Y el todo El humilde A menos Que hay No me cae Acerca conmigo A menos Ok Ellos se conocen Todo ¿Entiendes? Sí, sí, sí No se tiene Saber mucho Y se tira mucho Definitivamente El carro Me suspendió Porque le gustó La pista Porque fue derechito Luego estaba derechito Sí, pero acuérdate Que al otro Le gusta lo caliente No le gusta el frío Es correcto Es correcto Y por supuesto Pues detrás de eso Pues tiene a las cano Tiene a osos Así es que tiene La combinación Perfecta Oye Y Carlito Sí Oye Carlito Yo estoy Andando perfectamente Bien en Mazda Sí Oye Soy un campeón Es correcto Es correcto Es campeón Oye El carro Está comportando bien Ahora Hay muestros Aquí está Bueno Aquí está Tu superlleno Ya la gente Tanta gente Venga y están llegando Ok Oye No empezó A ver el vuelo Mazda Sí Oye ¿Qué opina De ese 749 Del graduado Que le está siguiendo Los pasos Al Jerry Bueno Está duro Oye Los puso a trabajar A mucho Que no se leía Y los puso a trabajar Lo viste Mazda Claro que sí Hay que apretar Tuerca Para poder Hacer algo Lo viste Hay que apretar Cuerca Tornillo Goma De todo La fórmula La fórmula No Verdaderamente Todo el mundo Está contento Fíjate Que ayer Tuve una conversación Con Hugo Unpierre Y él estaba Gozando De verdad Cuando Carlito Se disparó Él me dice Que disparate Dios mío Acabado de bajar El trailer Acabadito de llegar Bendito Cambia la novela No No Está buscando Yo sé que ustedes Están buscando Ese 599 Pero pues pronto No sabemos No sabemos Acuérdate Que esto es cuestión De astucia Al saber Le llaman suerte Acuérdate De ese dicho Ok Y Vamos a ver Vamos a ver Todavía tienen el día de hoy Para cualificar Mañana es el evento Les deseo muchísima suerte Ya saben que estamos Nosotros Pendientes ¿Verdad? Y estamos muy muy Pero que muy orgullosos Y contentos De que estén Representando A USA Bueno Marta Gracias a tu sabes Y tú sabes Como siempre Yo te he hecho Y como siempre He hecho Para mi fanático Para mi público Que por ello Que yo estoy aquí Y me dio las gracias A toda la gente En el cine En las páginas Y estoy bien contento Y te digo Especialmente A las que hay en la otra Lo agradezco mucho Y a Carlito Porque a ver En poco tiempo Marta Ha cogido los números No ha sido de mucha gente En muchos años En muchos años En poco tiempo Ha cogido los números Es correcto Y estoy disfrutando con ellos Y le tengo que agradecer A Otro y a las caras Y a Carlito Porque no hay que haber hecho Un feliz caro Eso es así Oh my God Tremendo equipo de trabajo Para pelos Tremendo Bueno Jerry Te deseo muchísima suerte Un abrazo bien grande Para ti El team completo Que pena que no estoy allí Pero estoy Estoy pendiente Ok Así que pronto Pronto Vamos a estar juntos Bueno Buenas tardes Gracias Jerry Te cuida Buenas tardes Buenas tardes Ok Ok gracias Ok gracias Ese fue nuestro Jerry Racing Directamente Desde la pista De Salinas Puerto Rico Donde este fin de semana Se está celebrando El tercer festival Panamericano Bada También tengo un saludo También que se me olvidó Otro de los corredores También famoso Que tiene auto de correr Bien rápido Que también apoyó El evento de las motoras Boris Rojas Boris Rojas Claro que sí Que también estuvo allí presente Para lo de las motoras Estuve hablando con él Viene Yo creo que está en la isla ahora Y este Viene con par de cambios Máquina nueva Y gracias a Boris Rojas Por apoyar también El evento de las motoras Claro que sí Muchas gracias Tenemos la próxima Vamos a coger La próxima llamada Adelante Estás en el aire Revoluciones por minuto Hello Gracias Welcome to the show Hello Buenas tardes ¿Cómo estás Lorenzo? Más allá de día Oh Lorenzo ¿Cómo estamos Lorenzo? Directamente desde Tampa Todo bien Todo bien Gracias Felicitaciones Ahora estoy hablando Porque la verdad El evento de las motoras Estuvo nítido Que bueno Todo el mundo participó Y el futuro Estuvo nítido En ese evento Ok Oh that's good We had Yeah Lorenzo We had a good time It was a good turn out Uh Thanks for going to the racetrack Being there with a couple of people You were helping out with their bikes Y este Como yo digo Pa'lante Todas las cosas con calma El apoyo de Ozzy está De la pista Del equipo de trabajo Y este There's no stopping us We're going to go And we're going to bring the bikes out And everything It's going to get done Y gracias It's about having family fun You know Everybody Si Ayudándose uno al otro You know Even though I didn't want to ride But like you said You know I helped a couple of people And met other people Conocí otra gente You know Y la pase Y entra Uno trabaja duro duro Y cuando uno va a tordir Y pasa un tiempo así Makes it all work Good Eso vale Eso vale Y bueno Van a pasar muchísimas cosas Lorenzo no llevó su motora Pero tú veía Apoyando a todos los equipos Ayudando a la gente Con las motoras Y es de eso que se trata No es que Lorenzo dijo Mi motora La dejé en casa No voy a ir Porque no me voy a coger Mi motora El viajó dos horas Y dijo presente Ayudó a par de gente Y eso es lo importante De esto más Del apoyo De las motoras Y todo el mundo en grupo Bueno Lorenzo Pues muchas gracias Despídete del público Envíale un saludo Bueno gracias De felicidad al público Y felicidades A todos los que ganaron Y en sus trofeitos Y todos los que cogieron bien Y cumplieron su tiempo Y que tengan muy buenas tardes Gracias Lorenzo Por llamar Thank you Lorenzo Desde Tampa Puerto Rico Claro que sí Bueno tenemos Alguna otra llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes ¿Qué? Ah ¿Aló? ¿Oye? Sí ¿Qué pasa Miguel? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos? Aquí Hola Javi ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí Como un ruido ¿Cómo un ruido salía? ¿Cómo? ¿Qué salió? Un fax Algo así Como el tono Este que sale El fax 407-260-0000 407-260-0000 407-260-0000 407-260-0000 407-260-0000 407-260-0000 Ya estás ahí Este Javi Cuéntame del evento de anoche Pásate por la pista De los ondas Pues mira No tuve tiempo Pues Por razones personales No pude pasar Pero oye Me dijeron que estuvo Parapelo Que lo tuvieron Fueron un poquito Carros Se presentaron Siete carros Dos de los Dos de los cuales Se rompieron Este Just let it Ganó la gente De Chapo Performance De Este De los talleres De King Performance Que bueno De 10-0-3 Y 10-0-6 A ciertas 136 millas Máquinas muy buenas Que bueno Fíjate Javi Perdóname Pero Allá en los controles Le quiero comunicar Que recibió la llamada De Ricky Gax Ya le puse mensaje So vaya Está llamando ya En unos En unos minutitos Ok Javi Cuéntame Definitivamente Los honderos Se le dio El momento De lucirse En la pista Y Chapo Performance Se llevó la victoria Eso es así Eso es así Dicen que fue Un pase Parapelo Es que La luz Se la llevó Se la ganó Daniel Rodríguez Y Chapo Lo pasó por allá Aparentemente Después del estado Correcto Con 10-0-3 Y 10-0-6 Eso tiene que ser De esos pases Donde uno se quiere Jalar la creña A saber quién va a ganar Así es Así es Y la pasaron muy bien Así es Que los honderos Ya disfrutaron ¿Verdad? Y vamos a seguir Ofreciendo La pista Va a seguir ofreciendo Eventos Para todas estas categorías Muchas gracias Javi Ok Javi Nos vemos La próxima semana Gracias Bueno La próxima llamada Adelante Estás en el aire Welcome to the show Hello Hello Yes Yes Good morning Yeah We got you It's Ricky How are you? Hey Ricky Gadsden Señora Let me translate Señoras y señores Tenemos 11 veces campeón Ricky Gadsden En la línea Ricky Welcome to RPM Tell me You was Last week At Sunday At the Orlando Speed World Tell me What do you think About that race? I like that race That race Goes back Pretty far For me Back in the 80s I used to come To Orlando Speed World During bike week And we used to do A lot of Graduation There at that racetrack So during bike week That was always The hangout So it's still Kind of at home Because I hadn't Been there in a long time Well I see you I see Yeah I remember you Ricky You was there A very long time ago Like I spoke to you At the track A lot of things Have changed And now you have The new power plant The new motorcycle And you had a couple Of issues on top With the bike Yes Yeah we You know We're developing A new motorcycle Right now The only one of its kind And you know Kind of pushing To its limits Trying to see What those limits are Yes And you know When you're doing that With any motorcycle When something Wasn't developed To make that much power Or to go that fast You're going to find You're going to find Weak for you Yes And considering We had In time We built the motorcycle To order them You know That's something That we expected Oh okay 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 Ricky I got a question For you Eleven times Champion Oh my god How you do that He's the best My goodness Nobody can beat you It's a lot Of determination I mean I've been doing it Since the 80s And I never stopped So when everybody else Focus changed And moved on To other Other sports Mine stayed the same And you know Again My determination To be the best At whatever it is That I do Has taken me To 11 national championships Over the last 20-25 years Unbelievable Yeah That's the way it is That is so exciting And I am so proud Tell me Another thing now You come in With a drag school To OSW Tell me a little bit About that Yes I started a motorcycle Drag racing school Back in 2000 Yes And you know The whole point Of starting to school Was to give people The opportunity To You know With today's technology And how much Horsepower They put down In the motorcycles There's no criteria As to who can buy The world's fastest Motorcycle Right from the dealership So You know You're an 18 Or 20 year old guy Who just got his Military allotment Or who just came In for his inheritance And go directly To the dealership And buy The world's fastest Motorcycle With no training What so ever So You know It was always my goal To To actually educate People On how to handle High horse power Motorcycles Whether it's on a drag strip Or even riding Down the street You know I've been riding I've been riding On the street Since 1977 So Yes Okay I'm able to To adjust From the racetrack To the street Pretty easy And that's what I'd like to Help people do Yeah and you're Going to be here June 29th Through the 1st And then again December 15th Through the 17th That is correct Yeah Ricky do you Could you disclose The charge Of the fee For the drive racing School Or they have To contact you The drive racing School The standard fee Is $11.95 For two days And what that does Is that That goes From A to Z In the world Of racing From the safety Side of it To the mental Side of it To deprogramming Bad habits And reprogramming And we spend The whole first day Just concentrating On getting used To the bike Get affermated With the bike And then getting Used to leaving The starting line Rather quickly Okay Ricky I have another Question for you Is there An age Thing on there Like 18 and over Yes You have to have A drive You have to have A motorcycle Driving And you have to Have at least Two years Of riding Experience On a motorcycle Because this is Not a motorcycle Riding school To teach you How to ride Yes This is a Highly advanced Um Procedent Motorcycle Racing school Okay so you need A motorcycle Endorsement Also Yes Motorcycle Endorsement For two years Oh okay So let me just Translate Para la gente Que están Preguntando Sobre el evento De la clase De la motora En Orlando Speedway De Ricky Gatson Tiene que tener La licencia Válida De motora Por lo menos Dos años Dos años Y tiene que tener Más de 18 años Más de 18 años And Ricky That 1195 Includes Your bike There Or the person's Bike 1195 Is Is to bring Your own Bike Charge We do Have Calisac VX14 That are Race ready For rental And the rental Charges $200 Per day So if you want To beat up If you want To fly in And be a Superstar For a day And beat up On our equipment Then you come And you rent On motorcycles And you come Out and enjoy Your time And if you want To get used To riding Your own Motorcycle Then you You bring Your bike And I Actually show You how To get The most Out of Your own Motorcycle Okay Ricky One more Last question Before we let You go We got Already A call From the Radio station We have To go Off the air It could be Slider Or it could Be clutch It doesn't Matter It can be Slider But the Only bad Deal about A slider Deal You just Won't be Able to Make The 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 Runs The amount Of runs That we Make With a Normal Clutch You know In our School It's not Like the George White school Where you Get three Runs On one Day And three Runs On the Next Day And you're Done Okay Okay Ricky Okay Ricky We don't Have No more Time Hopefully Next week We can Continue This Conversation Yeah Next Thank you For calling The show And we Wish you Luck And thanks Again For calling Thank you Thank you Very much No queda Tiempo Para más Nos vemos En la Pista